¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Yo soy el Padre Efraín Bretón Díaz, párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Colonia Mártires de Río Blanco. Esta parroquia está en la zona 2 de Canato 2, y vamos a hacer la predicación basada en la primera lectura del lunes 19, 2 Corintios 6.1.10. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, os exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, En el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo, para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios, con todo lo que soportamos, sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motiles, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos se enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Ahora es el día de la salvación. Esta vida es el tiempo favorable. Estamos en el tiempo de la misericordia de Dios, porque en este tiempo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos perdona. Cuando termine la vida presente, se habrá acabado el tiempo de la misericordia de Dios. O sea que después de nuestra muerte, solo quedará el tiempo de la justicia de Dios. Por lo tanto, ahora debemos pedir perdón a Dios de nuestros pecados y el Señor nos perdonará. Al recibir la comunión, el Señor nos perdona los pecados beniales y en la confesión, el Señor nos perdona los pecados graves. Por eso ustedes examinen su conciencia, confiésense y comulguen. Y el Señor les perdonará todos sus pecados y les alimentará con la comunión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.